La historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas. Y aquí en Malvinas Causa Central, segunda hora, lo que hemos denominado charlas malvineras, tenemos el honor, el lujo, de que nos visite Fernando Grunblat. Ya lo pronuncié mal, creo, Fernando. Pronuncialo vos bien, como corresponde, Fernando. Héctor Grunblat. 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 Viste, ya la cuarta vez que me... Es complicado. Fernando, no, no sabés los años que tengo de fonaudióloga para pronunciar palabras bien, así que no te hagas problema por tu apellido, soy yo. Fernando es infante de marina, fue suboficial de la Armada Argentina en Malvinas, ahora nos vamos a meter en tema. Fernando, antes de irnos a Malvinas, porque si me interesa, lo vamos a hacer breve por una cuestión de tiempo, pero sí para que hagas una reseña. Vos entrás, me contabas, antes de comenzar la entrevista, en 1978, en la Armada Infantería Marina... Infantería Marina, en la escuela de suboficiales de Infantería Marina, en Mar del Plata, a los 16 años. Aclárame esto, porque estaban en todo un periodo hasta que se cerró, estaba lo que es la escuela mecánica, conocida como la ESMA acá en Buenos Aires, y estaba esta de Mar del Plata. Esta de Mar del Plata son dos escuelas totalmente distintas. Bien, a ver. Y en 1978, cuando ingreso en el mes de febrero, nos movilizaron a fin de año a Tierra del Fuego, porque estábamos por entrar en conflicto con Chile, por el canal de Beagle, y estuvimos acantonados en Tierra del Fuego, en la estancia Menéndez-Betti, más de cuatro meses, próximos a pasar a territorio, a entrar en combate con los chilenos en Tierra del Fuego. Y bueno, y eso fue, se paró eso, y no se produjo esa guerra, pero estuvimos a punto de entrar en conflicto con los chilenos, en 1978. ¿Y estuviste movilizado ahí? Sí, estuve movilizado ahí. ¿Y llevabas un año en la escuela? Un año en la escuela, éramos un batallón alumno, batallón de Infantería de Marina número 7, y todo un batallón alumno que tenía como destino, en principio, conquistar todo lo que es la isla de Tierra del Fuego, junto con el batallón 5 de Infantería de Marina. Eso fue en el año 1978. Y cuando pasa el tiempo, año 1980, me recibo y me dan de pase a la base naval Puerto Belgrano. Y ya me instruyo como artillero de campaña en el año 80, 81. Año 82, principio, me pasan a lo que se llama batallón antiaéreo, lo que es todo tema de ser artillero con un calibre menor para combatir a los aviones, a las fuerzas aéreas. Y cuando se produce la recuperación de nuestras Islas Malvinas, nos anuncian que nuestro batallón fue convocado para ir a Puerto Argentino, destinado a defender la zona del aeropuerto de Puerto Argentino. Hagamos un punto ahí para ahora continuar con esa parte de tu historia. Fernando Grumblatt, para que nos esté escuchando, que sepa quién es el que habla Infante de Marina. Me interesa esto, y ahí vamos a lo que hicieron en Malvinas. En el 78 vos entras, al año ya te movilizan para la guerra, que no sé, hubo algunas escaramuzas, hubo pero la detuvo el Papa en ese momento, una gestión del Papa detuvo la guerra. Yo siempre digo, por suerte, se detuvo en ese momento la guerra. Y volvés y seguís estudiando. Y sigo estudiando, todo el año 79, y en 1980 me recibo... Egresado, eran dos años. Dos años de carrera. Bien, ahí sos Infante de Marina, Bahía Blanca y esto. ¿Cómo te enteraste del 2 de abril? El 2 de abril, nunca me voy a olvidar, hubo una formación en la Plaza de Armas, con todo, yo estaba en un sector que se llamaba FAPA, Fuerza de Apoyo para Amfibio, donde éramos 5 unidades de Infantilidad de Marina, Batallón de Comunicaciones, Batallón de Logística, Ingenieros Amfibios, Batallón de Artillería Campaña y el Batallón Antierio, y nos forman en la plaza, anunciando al comandante de que se había, a través de un operativo militar, recuperado la soberanía en nuestras Islas Malvinas. Y con la lamentable baja, con la primer baja que tuvimos, que fue el capitán de Fragata Pedro G. Aquino, y dos heridos de gravedad, uno era un gran amigo mío, uno era el teniente de Fragata García Quiroga, y el otro era el cabo segundo, un cabo segundo enfermero, Urbina, que cae herido por querer atender al capitán G. Aquino y atender también al teniente Quiroga, y también los ingleses, a pesar de que tenía una cruz roja, los ingleses le tiran en la zona abdominal, y Urbina cae gravemente herido, pero G. Aquino, en un acto de última erosidad, dice que primero lleven a los subalternos a curaciones, a la enfermería, al hospital, y después fallece el capitán G. Aquino, pero ambos se recuperan de las heridas. Y eso es destacable porque ya los ingleses mostraron la bajeza que tienen al dispararle al cabo Urbina, que era enfermero y tenía visiblemente la cruz roja, cuando un soldado, aunque esté de uniforme, lleve la cruz roja, no se le puede tirar, no se le debe tirar, y sin embargo lo hicieron. Y sabiendo que casi seguro estaba yendo a auxiliar a los que antes habían disparado ellos. Sí, y luego de ese acto, luego de ese acto, todo lo que es la casa del gobernador se rinde, se rinde, se rinde sin más. Y mi llegada a Malvinas es el 7 de abril, o sea, el 2 de abril cuando nos anuncian la recuperación de las islas, hasta la llegada a las islas... Se hace una formación ahí en la base... Sí, y bueno, a partir de que nos anuncian que estamos destinados para ir a Malvinas, estuvimos 5 días para preparar todo el equipo, mi equipo era un cañón antiaéreo de 30 milímetros hispano-suiza, y tenía en mi cargo 11 soldados. En esos 5 días tuvimos que preparar todo nuestro material, todo lo que corresponde al tema de ropa, y esperar a subirnos a un vehículo, a nuestro vehículo, e irnos a Comandante Espora, que es la base aérea cercana a Bahía Blanca, la base naval del Comandante Espora. Nos subimos a un Hércules, y en ese Hércules entraron 4 cañones con sus respectivos vehículos, y bueno, partimos rumbo a las islas Malvinas en un vuelo que duró 4 horas prácticamente. Exactamente. Y bueno, y ese 7 de abril llegamos a las Islas Malvinas. Fernando, y cuando le dicen que van a las islas, porque en los altos mandos de las tres fuerzas, los altos mandos me refiero, estaban convencidos de que guerra no iba a haber, era la información que ellos manejaban. Pero ustedes reciben las órdenes, tu jefe directo, enseñame cómo es la parte piramidal de la infantería marina y la artillería antiaérea. Nuestro comandante, el capitán de fragata Adrián Sago, nos comunica a los cuadros y a los soldados, en una reunión aparte, en una plaza de armas, de que íbamos a ir a defender el aeropuerto y toda la zona aledaña a Puerto Argentino con nuestros cañones antiaéreos, que eran 12, nos íbamos a disponer en una posición circular con una distancia de 4 o 5 kilómetros por cañón, en algunos casos un poquito menos, y que era muy posible de que entremos en combate. Y también, nunca me olvido, que también el comandante dijo que aquel que no se sintiera en condiciones de ir a defender a la patria, que hable con él personalmente y que él lo iba a dejar en tierra. De nuestro batallón, ningún soldado, ningún suboficial, ningún oficial optó por quedarse. Tuvimos un caso de un soldado que tenía, un soldado millonero que tenía neumonía, y fue el único que se quedó. Pero porque tenía neumonía, ¿no? Porque tenía neumonía. Porque esto que contás es importante, vos lo sabés, sos un militante, además después de la guerra de Malvinas, de los derechos de ustedes y de la reivindicación de ustedes, que la desmalvinización puso, fueron obligados, seguramente hubo casos que sí, unidades que sí, eso no entra en discusión, pero repetimos el jefe que dijo, che, el que no quiere ir, viene y me lo dice. El comandante en persona nos dijo, y no como forma obligatoria ni en forma imperiosa, sino en una forma muy común, como un padre, el tipo dijo que el que no quiere ir, que hable conmigo y se queda. Y ninguno, y ninguno, se quiso quedar. Vuelvo a repetir, solamente se quedó uno porque tenía neumonía y estaba internado, ni siquiera estaba con nosotros. Lo que sí te podrá contar, pasados los años, todo lo que sienten los que fueron mis soldados, cuando nos reunimos cada año, y todos, cada uno de ellos te volveré a decir que iría a Malvinas de la misma forma en la que fueron, y yo siempre les digo, a los que fueron mis soldados, que los argentinos más valientes que conocí en mi vida fueron ellos. Y yo también iría con ellos todas las veces que me manden. Estabas al mando de cuántos soldados? Once. Once soldados. Once soldados. Ahora nos vas a contar después breve cómo funciona una pieza de artillería, porque imaginate que muchos de los que nos están escuchando no deben conocer el funcionamiento. Quien habla es Fernando Brumblatt en 1982, Cabo II, infante de marina, artillería antiaérea, al mando de once soldados. El jefe les dice, nos vamos a Malvinas, nos vamos a la guerra, que no quiere venir, todo bien, me avisa, se queda en forma privada, tampoco hace falta que sea público, toma todo este acto, muy importante, por eso estoy siendo redundante en esta información. 7 de abril, Fernando, llegan a las islas. Llegamos a las islas. Me voy a ir por una cuestión de tiempo, quiero que me cuentes del primero de mayo, porque además, también para los que nos están escuchando, siempre se habla de que es el bautismo de fuego de la fuerza aérea, y un artillero antiaéreo del ejército, me dijo, pero también de la artillería antiaérea. Y esto incluye a las tres fuerzas, y quiero resaltar esto también, Fernando, antes de irnos a ese día, que es muy importante, de las pocas cosas que habla bien, el informe Rattenbach, conocido como informe Rattenbach, es de la artillería antiaérea, que combatió en Malvinas, en eso entonces te incluye a vos. Nos vas a contar del primero de mayo. Contanos qué tenemos que saber, a los que no sabemos nada, de cómo funciona la pieza, de dónde, contanos en breve, para irnos al primero de mayo, dónde vivían ustedes, cómo era esa vida, antes de meternos en ese primero de mayo. Del 7 de abril al primero de mayo, tuvimos, porque teníamos una tanda de soldados que eran muy nuevos, y que no sabían el manejo del cañón, ni el manejo del servicio de la pieza. Y del 7 de abril al primero de mayo, todos los días se practicaba roles de combate, se mejoraba la posición, la posición que a mí, el terreno que a nosotros nos tocó, hacíamos pozos grandes, como este cuadrado, y por centro de la tierra, hacíamos los camastros. En el centro poníamos un tonel, y poníamos turba, que funcionaba como carbón. Y todos los días, todos los días, yo como su oficial a cargo, tenía conectado una radio alámbrica, no era ni alámbrica, alámbrica, donde un radar nos iba diciendo, de que se iba acercando una flota, pero eso empezó a finales de abril, y que se acercaba la flota, y que se acercaba la flota, y que estemos atentos, porque era muy posible un ataque aéreo. Y jamás me olvidaré, el día primero de mayo, a las 4.40 de la mañana, yo tenía a mi soldado de guardia, estábamos el resto durmiendo, viene el soldado, y me despierta, dice, cabo, alerta roja, cabo, alerta roja, me levanto, y el frío era terrible, a veces le teníamos más temor al frío, que a los propios ingleses, me levanto, me calzo a la radio, así como esto, auricular, y nuestro comandante operativo, el teniente Bafico, nos dicen, todos a su puesto de combate, alerta roja, me subo al cañón, y ya los soldados ya sabían, cuál era su rol de combate, teníamos, un pozo con munición, teníamos un tren, o teníamos una cadena, de distribución de munición, y había dos soldados, que cargaban, el cañón, yo te mandé la foto, se abría una caja, y había un soldado, que se especializaba, en meter munición, y jamás me olvidaré, que, nos irrumpe, un gran sonido, y en el horizonte, era un estruendo rojo, y después, viene el ruido, de las primeras explosiones, de la carga, que tiran los ingleses, sobre el aeropuerto, y era totalmente, de noche, no se veía absolutamente nada, vos a qué distancia estaban ustedes, del aeropuerto, a cuatro kilómetros, pero, la artillería del ejército argentino, que tenía, que se manejaba con radar, mi cañón no se manejaba con radar, mi cañón se manejaba a ojo, automáticamente apuntan, a ese avión, que es el que primero tira, y aparte, del estruendo, del horizonte, del estruendo naranja, y después, o sea, primero lo vimos el fuego, y después el ruido, el cielo se ilumina, de munición trazante, antiaérea, y nuestro comandante, el jefe operativo, dice, tiren sobre, la munición trazante, que vean, al no tener radar, nuestra guía, eran los cañones, de artillería antiaérea, del ejército argentino, que tenían radar, y casi todas nuestras piezas, salvo dos, por un tema de una posición, concentramos fuego, sobre donde se iban los disparos, los cañones de ejército, del GADA 601, y del GADA 602, de Mar del Plata, de los cañones, de Orling con contrave, de 35 milímetros, y pasa ese primer ataque, donde se dice, que ese avión Vulcan, quedó completamente herido, y desaparece, y desaparece, pero el tema fue, cuando amanece, cuando amanece, ahí se vienen, se vienen los Harriers, los C-Harriers, se vienen con todo, a Puerto Argentino, se vienen por todos lados, a Puerto Argentino, y es ahí, donde, fue, esa mañana, fue realmente, nuestro bautismo de fuego, porque era la primera vez, que entrábamos en combate, fue tremenda, la balacera, de ida y vuelta, entre los aviones, y nosotros, desde la posición, no, tranquilo, tranquilo, quien habla de Fernando Grumbland, nos está contando, su historia, en 1982, Infante de Marina, Cabo II, está recordando, aquel primero de mayo, y nos está enseñando, la historia, de Malvinas, el protagonista, de la historia, de lo que pasaba, aquel primero de mayo, recordamos, 4.40 de la mañana, atacan aviones, Vulcan, primero, después cuando sale el sol, cuando empiezan las primeras luces, del día, empiezan los, los constantes, ataques de aviones, Harrier, Sea Harrier, agrego un dato, continúa después vos, por donde te parezca, Fernando, Reyes, artillero, también antiaéreo, pero de la fuerza aérea, él, él me contó que, nos contó aquí, que, ese primero de mayo, claro, hacían guardias en el aeropuerto, como estaban las tres armas, ejército, fuerza aérea, y, y, y la armada, en, en lo que es, la artillería antiaérea, se turnaban, en momento, al principio, no, las primeras horas, de, de quien, quien cubría la, la guardia, y como estaba el ejército, y el ejército tenía otra, otra formación a la fuerza aérea, la fuerza aérea era, viene un avión, no estamos informados, o lo atacamos, el ejército era, hasta que no recibo la orden, no disparo, entonces, por eso también lo, lo, lo dejaron acercar, eh, bastante al, al vulcán, ustedes, en eso tenían alguna mecánica, digo, la armada, alguna mecánica distinta, similar a la fuerza aérea, ejército, ¿cómo era? Era un, un, un mixto, en ese sentido, porque, en nuestros cañones, al, al ser más de tiro directo, y, y manejarse más a la mañana, al, de día, nosotros, de noche, nos manejábamos, por el fuego, trazante, de otras piezas, y de día, necesitabas que dispare otro, y de día, por nosotros mismos, claro, pero lo que yo quiero remarcar, ese primero de mayo, en plena balacera, en pleno vuelo, rasante, de los, 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 que atronaba al cielo, yo miraba a mi soldado, y, 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 no, tranquilo, y estaban, estaban ahí, estaban ahí cumpliendo, la misión, defendiendo, nuestra nación, del, del ataque inglés, ese, ese primero de mayo, soldados, allí, los conocías a los soldados, habías hecho, o habías estado, en el servicio militar, con, poco tiempo, poco tiempo, porque hiciste algo de mención, la mayoría, nuevos, y, pero poco tiempo, es que los conociste, ahí en abril, yendo a Malvinas, o, o, antes, en el cuartel, ya lo había conocido, pero, era impresionante verlos, cumpliendo la, la, la misión, vos ahí, Fernando, esto, Fernando, que, que se emociona, recordando a los, a los soldados, vos qué edad tenías en Malvinas, 19, 19 tenías, ahí, al mando de, de soldados, que tenían tu misma edad, 19, alguno tenía 20, alguno tenía 20, alguno tenía 18, y, y vos ahí, Fernando, te pones, arriba del cañón, y lo que necesitas, es que, los soldados, andan abastecedores, me cargan, abasteciendo, munición, y toda una cadena, hasta el pozo, donde estaba, el resto de la munición, era toda una cadena, y, por qué me emociono, porque, muchos dijeron, hablaron de los chicos, y, y alguna cúpula militar, también, echó la culpa, de que perdimos la guerra, porque el soldado, no estaba instruido, o porque eran chicos, es totalmente falso, es un mito, un mito. y que además, si, si, no estaban instruidos, a mí algo que, muchas veces me sorprende, Fernando, y lo hablo con los, los combatientes, es, bueno, quizás, no habían, algunos, no hay, no, no llegaron a tener el tiempo, de instrucción, que, corresponde, la instrucción militar, pero, llegado el momento, del combate, estaban combatiendo, como si, hayan tenido, una experiencia, de dos años, de, de conscripto, entonces, y eso, le da más valor, a lo que hizo, el conscripto, si, mira, encima, no tuvo instrucción, y mira lo que hizo, como vos te, te emocionás, recordando como esos soldados, con poca instrucción, estaban ahí, buscando las piezas, cargando, defendiendo a la patria, aquel primero de mayo, cuando los ingleses, comenzaron el ataque a Malvinas, digo, agranda, el, lo que hicieron, esos, esos soldados, digo, es, totalmente Juan, no, no te quepa la menor duda, no, no perdimos la, la guerra, por, 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 porque el soldado no estaba instruido, perdimos la guerra por otras, por otros motivos, no, no fue por los soldados, eso, te lo aseguro, desde la posición que yo estuve, te, te aseguro que no perdimos la guerra, por, 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 por los soldados, te, te lo aseguro, argentinos, que estaban cumpliendo, con la patria, y lo cumplieron cabalmente, y eso fue lo que, un sector, de la política, quiso mostrar las miserias de Molvinas, y siempre escondió las eroseidades de Molvinas, como si, no dejaron, que el pueblo argentino crezca, con esta elección de Molvinas, es como que no nos quieren dejar crecer, es como que hay que esconderlo, y hay que mostrar todo lo malo que tuvo Molvinas, pero no, no, no muestran lo bueno, no muestran lo que realmente valió el argentino, cuando se lo probó en combate, no, eso parece que está prohibido decirlo. Y además, en ese probar en combate, Fernando, agrego, corregime, si no estás de acuerdo, pasó que en las fuerzas armadas, esto le compete a las tres fuerzas, quizás, a uno de tus soldados, en ese momento, mientras vos disparabas, y estaba arriesgando su vida, y haciendo que al cañón no le falte algo, quizás, muchos de esos soldados, por ese acto, tuvieron un acto que, lo destaca, por lo que fuera, de lo que es en la historia en la guerra. Y muchas veces, por esos actos desconocidos, merecen esos soldados, un reconocimiento, una medalla, por su valor, porque también se nos inculca, muy pro yanqui, que tendría que haber estado combatiendo solo, disparando, no, para, la guerra es una maquinaria que está funcionando, Fernando no podría estar disparando del cañón, si no era por lo que hacían los soldados, y a veces también, cuando no se conocen esas historias, es injusto para con nuestros soldados, porque no se está reconociendo como debería, y acá ahora ya le competen no solo a las fuerzas, sino también a los gobiernos nacionales, provinciales, decir, che, ¿qué pasó en Malvinas? ¿A quién tengo que homenajear? Por ejemplo, porque me imagino que tus soldados serán, de distintas partes del país. Sí, le competen ahí ya, no solo a las fuerzas armadas, sino a todos. Por supuesto, a cordobeses, tucumanos, santiagueños, esos eran los que componían nuestro batallón. Y, ya te digo, fue ese primero de mayo, ese bautismo de fuego fue algo heroico, y los ingleses reconocieron años después, que ese primero de mayo se llevaron una sorpresa que ellos no se la esperaban, de ver ese recibimiento de fuego tan preciso que deja de combate a varios y Harrier, y ese día, triste, se mete en la zona de alerta roja, el capitán García Cuerva, con un Mirage que venía herido, se mete en la zona de Puerto Argentino, y todas las piezas antigueras hacen fuego sobre ese Mirage, que el capitán García Cuerva ya venía herido y no lo pudo salvar, y él muere con el avión. El capitán García Cuerva es primo hermano, o es primo del actual exobispo de Buenos Aires. ¿Viste en ese momento, digo ese primero de mayo, ataque constante a los ingleses? Tu bautismo, digo, porque además acá era nuevo para todos ustedes, estar disparando por primera vez, a una vez, más allá que eras un artilleroso, le pregunto a muchos los del ejército, y me dicen que ellos, por ejemplo, practicaban, pero no habían, en los casos que yo he entrevistado, aclaro esto, no habían disparado, porque quizás otros sí. ¿Vos habías llegado a disparar? No, nunca había llegado a disparar, porque ingresé en el año 1982 al batallón antiaéreo, en enero, y en abril se produce la guerra. No tuve tiempo de hacer práctica de tiro. O sea, disparás por primera vez en guerra. Disparo por primera vez, sabía cómo era toda la técnica teórica de cómo disparar, se disparaba con el pie izquierdo, y con la mano derecha se manejaba un joystick, una palanca, para mover el cañón 360 grados, y nunca había disparado, nunca había disparado. Sí hicimos práctica de carga, descarga, pero no, disparar y sentir el... No, nunca. Y fue impresionante la primera vez que disparó, que fue a las 4.40, ese disparo a ciega, que seguí las trazantes que nos marcaban los cañones o el rincón del ejército argentino. Fue la primera vez que disparó. Era una cosa emocionante, una cosa que tremendo fue, fue tremendo, fue... Jamás me olvidaré de... Tremendo, tremendo, aparte el estampido que tiene es fenomenal. Bueno, por eso perdí un oído, ahora uso audífono, ahora no lo tengo, pero perdí un oído justamente por ese tema. Por los disparos, por el ruido. Y varios de mis soldados, la mayoría de ellos, que pertenecieron a la artillería antiaérea, muchos tienen un oído perdido, la mayoría. Casi todos tienen un oído perdido. ¿Llegaste a ver derribos de aviones ingleses? Sí, 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 sí. Lo resalto porque sabemos que los ingleses niegan. No, por supuesto. Por eso quiero resaltar. Toda nuestra munición era munición inerte. ¿Por qué? Porque llegaba más lejos que la munición con alto explosivo. Lo que sí estamos seguros es que nuestra munición impactaba en la panza y en las alas de los Harrier y los atravesaba. Y eso los dejaba fuera de combate. O por lo menos los dejaba en reparación y no podían volver a usar rápidamente un ataque. Pero después del primero de mayo, los ingleses volvieron a atacar fuertemente en picada aérea en Puerto Argentino dos o tres veces más y nada más. Ya no se animaban a entrar al corredor aéreo. Ya no entraban como quisieron entrar el primero de mayo, sabiendo la respuesta de las antiaéreas. Y hubo un caso muy lamentable, no recuerdo bien el día, que en venganza a estas posiciones antiaéreas, es donde se mete un avión inglés de noche con mucha nebla y destroza una posición del ejército argentino donde muere el teniente Dachari y gran parte de la dotación. Que había un radar. ¿Puede ser? Sí. Sí. El radar, ni siquiera el radar pudo ver el avión. Y también esa noche abrimos fuego, pero no sabíamos dónde porque entró de sorpresa. Y eso fue un ataque sorpresa que se llevó puesto a toda una dotación delgada 601 de Morte Plata. El sargento blanco, el teniente Dachari y unos cuantos soldados más mueren esa noche. Los ingleses le tenían jurada. Realmente los ingleses odiaban a la defensa antiaérea de Puerto Argentino. Muy poco nombrada, pero los últimos días, cuando los helicópteros Aluet se quieren acercar a Puerto Argentino, eran totalmente repelidos por nuestras piezas antiaéreas. No podían acercarse. Era un anillo defensivo, pero de hierro. No se podían acercar. Fue tremendo para ellos. Y además lo único que en la guerra, las tres fuerzas estaban unidas. Estábamos unidos, sí. Lo único. Estábamos unidos. Digo, insólito y también se demuestra lo bien que funcionaban. Estaban unidos. Y funcionaba una maravilla. Las piezas de la fuerza aérea, las de infantilidad de marina y las del ejército argentino. Era un anillo que los ingleses no podían atravesar. No podían atravesar. Fernando, hacen el pozo en su lugar, están en la exposición, el primero de mayo, todo esto que nos están contando. Vivías, vos vivías con tus soldados en el mismo pozo. Tema de alimento. El tema de alimento. El tema de alimento. Venía regularmente la camioneta repartiendo alimentos, pero a veces cuando había bombardeo naval, porque los ingleses nos bombardeaban mucho desde la costa, como parte de la acción psicológica, la camioneta con alimentos, que eran toda la tropa, los cocineros, no podían, en la parte logística, no podían acercarse a dejar el alimento. Entonces, a veces nos faltaba la comida. Y es lógico, en una guerra te va a faltar comida, porque es muy difícil comer horario. Y a veces el suministro de agua también era complicado, porque los bombardeos rompían los caños de agua que llegaban a las posiciones. A veces a nosotros se nos complicó el tema de la comida. Sí se nos complicó bastante el tema de la comida. Porque además, y esto es un elogio para la Armada, y también lo aprendí estando en Malvinas, el año pasado, noviembre del 2023, cuando estaban ahí en las cocinas del BIM 5, que todavía están, alguien del Ejército me contaba que la diferencia de las cocinas era que la del Ejército funcionaba a carbón y la de la Marina no, a Creosén. Entonces, esto los ayudaba más para el alimento, es un elogio para la Armada. Sí, sí, estábamos bien alimentados, pero era corriente de que no se podían acercar mucho a veces las camionetas por el tema de la comida caliente. Pero sí teníamos raciones COI, sí teníamos mucha ración COI que era alimento frío. Y esas estufas que yo te decía al principio que habíamos armado, ya en el desarrollo de la guerra no podíamos hacer tanto fuego porque el humo delataba nuestras posiciones. Y en Puerto Argentino sabíamos que muchos Kelper daban información de dónde estaban las posiciones para que haya fuego naval. Y lo hacían a través, por ejemplo, de disparos de armas de calibre 22 trasante, en donde el barco que estaba en la costa medía con ese disparo trasante y hacía una triangulación de dónde podía estar la posición argentina y ahí vinieron los disparos navales. Mirá, vos nunca habías escuchado esto. También le contamos a la gente, no solo los Kelper, los silenios, los usurpadores, los implantados de Malvinas, de pasar información, esto es sabido, sino también hubo algún comando que se había infiltrado entre la población. Y nunca había escuchado esto, Fernando, que disparaban trasantes para marcar a los buques. Mirá, para marcar a los buques donde estaban nuestras posiciones. Y un compañero mío, también con su oposición, también recibía disparos de armas pequeñas desde casas. También se tenía que cuidar de la espalda porque desde las casas tiraban los Kelper. No nos querían. No nos querían. No, claro. Los que nos querían se habían ido. Había gente que sí nos quería al principio, sí, nos recibieron bien, pero toda esa gente se había ido de la isla. Fernando Grumblatt nos está contando su historia. Fue un infante de Marina, Cabo II en 1982, jefe de una pieza de artillería antiaérea allí en Malvinas. Tenía a cargo 11 soldados. Son conscriptos en la Armada, ¿no? No son soldados. Son conscriptos. Conscriptos en la Armada. Son conscriptos. Tenía 11 conscriptos a cargo infante de Marina. 18, 19 años tenía Fernando en la guerra de Malvinas. Fernando, ¿qué otro día tenés muy marcado de los que fueron la guerra? El 25 de mayo también. Fue un día muy parecido al primero de mayo. Atacaron mucho los ingleses. Atacaron mucho el día 25 de mayo. A sabiendas de que era la fecha patria. Sí, sí. Digo, porque lo resaltan. Sabíamos que era un día importante, lo íbamos a atacar fuerte. Y ese día, que nos habían prometido chocolate, por ser el 25 de mayo, se viene una alerta roja muy fuerte y fue un ataque muy parecido al primero de mayo. Muy parecido. Y con el mismo resultado. Pudieron bombardear parte del aeropuerto, pero el aeropuerto nunca fue inutilizado como para decir que ningún avión podía aterrizar. Su objetivo principal era el aeropuerto y también las posiciones de Santiaérea o los grandes cuarteles. Y ese 25 de mayo, el 25, a fuego de fal, derriban a un harrier. A fuego de fal, una sección a cargo del guardiamarina Koch hace abrir fuego con todo lo fal que tenía, todo el mundo a tirar a determinada posición y cuando el avión pasa, se lleva puesto toda la munición de ese 762 y lo ven al avión irse escoreando y con humo negro en la cola. Ese avión... Y mi batallón antiaéreo fue el que fabricó el instrumento de tiro berreta, que se llamaba. Fue un teniente de fragata electrónico, un soldado que estaba estudiando ingeniería electrónica, un soldado conscripto, un técnico de ATC que fue como voluntario y entre los tres desarrollan ese exocet para que sea tierra-mar y ese exocet hunde a la fragata... No sabemos bien si fue la Arden o la Antílope. Era una fragata que toda la noche se ponía a tirarnos a la posición. Bueno, ese instrumento de tiro berreta fue inventado por gente de mi batallón. Por gente de tu batallón. Fernando, y dentro de lo que va pasando, resaltás obviamente el primero de mayo, día de bautismo. Esto es importante resaltar de la historia argentina, es el día de bautismo de la artillería antiaérea argentina. Lo resalto porque me lo enseñó un soldado del ejército que me dijo che, el primero de mayo también es nuestro día. Resaltaste el 25 de mayo. El 25 de mayo también. Y cuando empiezan los combates finales, desde Puerto Argentino, ¿cómo lo veías? ¿Cómo lo veías? Bueno, mi posición, yo por ser uno de los cabos más modernos, era permanentemente movido por los distintos sectores del pueblo. Y en los últimos días de los combates, yo estaba cerca de las alturas de Saperhill. Y teníamos muy lejos lo que era todo el BIN 5. Las noches del 13 y el 14 de junio, cuando se producen los combates más feroces para que los ingleses quieran tomar, nos ordenan, a mí y a otra pieza que estaba más a la... como dos o tres kilómetros a la derecha, hacer fuego granado sobre el horizonte sobre posiciones inglesas que venían avanzando. Hay muchos videos de esa noche que fue una noche infernal de que picaban proyectiles trazantes pero por todos lados. Era una cosa dantesca. El fuego de artillería y el fuego de metralla era una cosa que no terminaba nunca, era una cosa infinita. Y ese día, sí, y también todos los soldados míos en posición haciendo fuego con fusil de fal por sobre el horizonte tratando de llegar lo más lejos posible. Todo ese fuego era para cubrir lo que eran las posiciones que iban a ser atacadas del BIN 5. Ese es también. El 14 de junio fue otro día como se la llama de la máxima resistencia donde no me toca hablar a mí pero el BIN 5 después que se dio la rendición el BIN 5 no se rindió y siguió combatiendo. Siguió combatiendo hasta que se quedó sin munición. Cuando el capitán Robacio le pide refuerzos sin munición a Menéndez Menéndez le dijo que no hay más nada que hacer y que se rinda. Y no tuvo otra cosa que hacer que rendirse. Pero siempre nosotros decíamos que si la infantería marina se hubiese reorganizado como corresponde todo ese avance inglese hubiera sido repelido pero fácilmente hubiera sido repelido. Y eso ya no lo digo yo sino también lo cuentan los ingleses ellos dicen en su libro No fue un picnic que escribió el brigadier Julian Thompson que si nosotros no nos rendíamos el 14 de junio el 21 de junio se tenían que rendir los ingleses porque no tenían más nada no tenían logística no tenían aviones no tenían ya barcos los barcos logísticos fueron hundidos y muchos con el exo entonces esto no lo digo yo lo dicen los ingleses los argentinos no se rendían el 14 de junio el 21 de junio se tenían que rendir ellos Fernando ¿cómo te llega la noticia del cese de combate? fue una de las peores noticias que recibí en mi vida porque en Malvinas se estaba rindiendo un ejército victorioso estábamos totalmente intactos para seguir en combate no entendíamos por qué nos rendíamos con los años me pude entrar y hacerme eco de muchas versiones de por qué nos rendimos pero cuando estuvimos ahí no se podía entender por qué nos rendíamos porque estábamos totalmente intactos y con la moral más alta que nunca para seguir combatiendo por eso yo te recomiendo que leas un libro del capitán Robasio que dice yo no me rendí y cómo te pueden decir cómo los ingleses hubieran sido repelidos en ese famoso avance que hacen y que nunca se llevó a cabo fue una fue una de las peores noticias que no no se podía entender por qué nos rendíamos no se podía entender una de las respuestas que con los años se va dando es General Menéndez lo ineficiente que eran todos digamos es increíble también como los ingleses se embarcan en Bahía San Carlos y van caminando de Bahía San Carlos hasta Puerto Argentino y no tenía nada preparado para realizar ataques allí lo que fue los gloriosos ataques el 21 y hasta el 25 de mayo de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval a las tropas que habían desembarcados no había modo de hacer contragolpes como corresponde de las fuerzas terrestres digo los errores militares son garrafales de Costa Men de Jofre y todo aquel acá menciono el ejército también hay responsabilidades de otros altos mandos de las fuerzas que no supieron combatir allí Juan cuando me preguntan ¿por qué te rendiste? porque me ordenaron porque te ordenaron porque me ordenaron no, no, no no hay otra explicación pero no porque yo estaba en una situación de que no podía seguir combatiendo el que dice eso no sé dónde habrá estado pero todo mi batallón podía haber seguido combatiendo como infantería no como artillería estaba totalmente intacto Fernando mirando el reloj me quedan 10 minutos y quiero ir a dos temas centrales entonces voy a empezar por el primero ¿cómo fue el regreso al continente? el regreso al continente nosotros mi batallón se quedó casi dos meses prisionero ¿dos meses te quedaste? fueron los infantes de marina nos quedamos mucho tiempo prisioneros y hubo un grupo que se quedó tres meses prisionero ¿por qué? porque nos hacían limpiar nos hacían levantar minas y no sabemos bien por qué pero infantería de marina se quedó mucho tiempo prisionero mucho no fue como ejército que estuvieron dos tres días prisioneros ¿pero está permitido que los prisioneros les hagan levantar minas? no hay que hacer honor a la verdad los que levantaban minas de infantería de marina eran los ingenieros anfibios son los que la habían colocado no cualquiera levantaba minas si hubo muchos abusos de los ingleses los primeros días de prisioneros pero todo el tiempo que yo me quedé en un galpón con con todos mis soldados yo también yo me me fugué con otros compañeros intentamos fugar y nos se agarraron pero resiste a un golpe o ahí resiste casi pierde un ojo en serio lo decía el aculatazo en tono y a mí me salvó dos señoras dos señoras de la Cruz Roja internacional porque y a mí y a otros dos compañeros más nos salvaron dos señoras de la Cruz Roja que estaban ahí si no no hubieran no se hubieran matado a los ingleses era vos y otro grupo más no dos compañeros más el cabo no sé si decir los nombres no está bien no lo digamos cuadros era un cabo primero y otro cabo segundo compañero mío cuadros nos escapamos nos escondimos en un learjet que estaba destruido lejos de los galpones seguimos avanzando no sabíamos dónde íbamos y no y cuando quisimos acordar teníamos toda una patrulla inglesa que nos rodeó y no nos volvieron a golpe y nos llevaron de vuelta al lugar de cuando nos llevaron a golpe a los tres y ahí interviene de la Cruz Roja cuando nos llevan y nos quedamos sentados con la mano en la nuca ahí vienen estas dos mujeres de la Cruz Roja hablando en inglés con los ingleses y urgente le decían que nos saquen de ahí y que nos den los primeros auxilios y se quedan ellas con nosotros pero nos pegaron feo los ingleses porque bueno intentamos escapar y lo que te quería contar es que todo ese tiempo de prisionero el trato era muy frío nos hacían caminar muchísimo nos hacían caminar mucho entre lo que es el aeropuerto la entrada del puerto argentino y unos galpones donde era nuestra estadía unos galpones que se esquilaban ovejas y la mecánica era esa la mecánica era esa caminar 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 y lo único que nos dejaban eran usar manta y gorra y el uniforme y después nos sacaron todas nuestras pertenencias documentos fotos todo nos sacaron y cada tanto un oficial británico en castellano nos hacían preguntas distintos tipos de preguntas sobre nuestra vida personal a veces a veces le respondíamos con verdad otra con mentira o si no simplemente diciéndole nuestro número de matrícula y rango nada más pero estar prisionero de los ingleses fue es como estar preso es estar preso y lo que sí recuerdo es que muchos compañeros que se quedaron tres meses prisioneros según el tratado de ginebra después de tres meses de estar prisionero corresponde que el vencedor le pague un salario que sea el 75% de su salario y recuerdo que muchos vinieron con libras de esterlina de las Malvinas porque le pagaron un salario con libras de esterlina pero de Malvinas no libras de esterlina británica británicas británicas claro británicas le pagaron con libras el que diga que está preguntando Juan es porque los ingleses en Malvinas tienen una libra que es de Malvinas exclusivamente por eso le pagaron con moneda británica Fernando para dos para cerrar últimos minutos muy breve porque me hiciste mención si no querés contarlo no lo cuentes vos cuando volvés te vas de la Armada que querés contar de eso cuando me voy de la Armada Argentina me fui muy enojado porque muchos de mis superiores y no solamente de la Armada no cumplieron con lo que lo que habían jurado que era defender a la bandera hasta perder la vida yo no hablo de los soldados hablo de los cuadros todos los cuadros nos tendríamos que haber quedado ahí no tendríamos que haber vuelto y lo que yo denuncié años después muy pocos años después de la guerra fui que vi que algunos de esos militares que estuvieron en la conducción actuaron actuaron en forma muy cobarde durante la dictadura militar secuestrando gente y en Malvinas no estuvieron a la altura de la circunstancia porque había un enemigo con una bandera distinta y yo me tomé el atrevimiento y fui uno de los pocos que denunció centros de detención clandestina y participé en los juicios de la verdad en Marta Plata porque creí que es un deber más que me impuso la nación argentina como ciudadano argentino un deber más me impuso de denunciar a estos cobardes que en Malvinas no supieron comportarse como debían comportarse pero si lo hicieron de otra forma y eso no un militar no está para ponerse una capucha y secuestrar gente un militar está para pelear en el campo de batalla defender a su patria de una bandera extranjera y no para hacer una guerra interna eso no es ser militar por eso lo hice muy valiente lo que hizo Fernando porque Amaro hiciste en la década del 80 después quizás algunos pasados décadas hubo algunos que aflojaron en la época de la Conade por eso hacerlo en esa época requería y siendo cuadro una valentía que tienen pocos Fernando última pregunta para que cierres ¿qué es Malvinas para vos? Malvinas la patria es es la llama de la independencia nacional y la llama de la independencia de toda la América de toda la América de toda la América latina de toda la América hispano parlante Malvinas demostró de que nos podemos cortar de esas cadenas que el imperialismo hace mucho tiempo nos puso y Malvinas demostró de que sí podemos que sí es posible ser independientes soberanos y no no estar subyugados por un poder extranjero que nos robe nuestras riquezas eso eso me demostró Malvinas Malvinas es la patria grande eso me demostró Malvinas lo aprendí ahí en el campo de batalla vos Fernando además después fuiste militante de los derechos de la organización de ustedes los combatientes sí esa fue otra parte de la lucha de organizar en Río Negro en Tucumán Santiago del Estero las primeras incipientes agrupaciones que reclamen por los derechos de los veteranos de guerra también cuando vine a vivir a Capital Federal con otros compañeros armar la famosa Federación de Veteranos de Guerra yo fui uno de los socios fundadores de la Federación y a través de mucho esfuerzo hasta han costado muchas vidas muchos suicidios muy lamentables se logró la conquista de muchos derechos que corresponden por haber estado en una guerra y yo sé que faltan más todavía yo sé que los muchachos se merecen yo como cuadro a veces me pongo aparte pero yo sé que los soldados se merecen que el Estado Nacional les dé el famoso reconocimiento histórico que nunca nunca que todos los gobiernos se lo han negado la guerra terminó en 1982 y la primera pensión de guerra fue en 1992 esos 10 años que el Estado estuvo ausente en los derechos del veterano de guerra ningún gobierno lo quiso cumplir y eso es algo que hay que hay que luchar por eso los muchachos se lo merecen y eso y mucho más se lo merece Fernando quiero agradecerte por lo que hiciste en las Islas Malvinas vos y tus soldados vos como cuadro de yo te puedo catalogar como un verdadero marino del almirante Brown un verdadero marino del gran buchar y a tus conscriptos soldados conscriptos que era el pueblo argentino en armas defendiendo a la patria de una nueva invasión británica a nuestras tierras ustedes tu grupo llevaron la bandera argentina han dejado la bandera argentina muy en alto ustedes arriesgaron todo a pesar de todas las dificultades que tenían en las Islas Malvinas por eso para nosotros ustedes son un ejemplo por eso para nosotros ustedes permanentemente nos dan ese camino que nos va a llevar a en definitiva seguramente nuevamente a la grandeza de la patria así que Fernando gracias por venir contarnos tu historia no será la última vez seguramente y gracias por lo que han hecho vos y tus soldados en 1982 un gran honor gracias Juan por este espacio gracias por favor Fernando Urumblat pronuncié bien si gracias muy bien Fernando Infante de Marina 1982 19 años allí en la artillería antiaérea defendió nuestra nación y nos contó su historia y nos contó su historia y nos contó su historia y nos contó su historia